Oración a la Reina del Cielo para cada día del mes de Mayo Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande, que me admitas a vivir en el reino de la Divina Voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto sino poblado de tus hijos. Por eso, Soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino, y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la Divina Voluntad. Tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la Divina Voluntad y así puedas estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa Voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Florecita del Mes En la mañana, al mediodía y en la tarde, es decir, tres veces al día, iré sobre las rodillas de nuestra mamá celestial a decirle, Mamá mía, te amo, y tú, ámame y dale un sorbo de voluntad de Dios a mi alma, y dame tu bendición para que puedas hacer todas las acciones bajo tu mirada materna. Día 25 La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad Nazaret, símbolo y realidad del Reino del Fiat Divino Vida Oculta La Depositaria Fuente y Canal Perenne de los Bienes de Jesús Visita al Templo María, Modelo de Oración Extravío de Jesús Alegrías y Dolores El Alma a su Soberana Reina Mamá Dulcísima Heme aquí de nuevo cerca de tus rodillas maternas donde te encuentras junto con el niñito Jesús y tú, acariciándolo, le cuentas tu historia de amor y Jesús te cuenta la suya Oh, cómo es bello encontrar a Jesús y a la mamá que se platican mutuamente y es tanto el ímpetu de su amor que quedan mudos raptada la madre en el hijo y el hijo en la madre Mamá Santa, no me apartes sino, tenme junto a fin de que escuchando lo que dicen aprenda a amaros y hacer siempre la Santísima Voluntad de Dios Lección de la Reina del Cielo Hija queridísima Oh, cómo te esperaba para continuar mis lecciones sobre el reino que el Fiat Supremo extendía siempre más en mí Ahora, tú debes saber que la pequeña casa de Nazaret para tu mamá, para el querido y dulce Jesús y para San José era un paraíso Mi querido hijo, siendo verbo eterno poseía en sí mismo, por virtud propia, la divina voluntad Y en aquella pequeña humanidad residían mares inmensos de luz de santidad, de alegrías y de bellezas infinitas Y yo poseía por gracia el querer divino Y si bien yo no podía abrazar la inmensidad como el amado Jesús Porque Él era Dios y hombre Y yo era siempre su criatura finita Pero con todo y esto El Fiat Divino me llenó tanto Que había formado sus mares de luz De santidad, de amor De bellezas y de felicidad Y era tanta la luz, el amor Y todo lo que puede poseer un querer divino Que salía de nosotros Que San José quedaba eclipsado Inundado Y vivía de nuestros reflejos Hija querida En esta casa de Nazaret Estaba en pleno vigor El reino de la divina voluntad Cada pequeño acto nuestro Esto es El trabajo El encender el fuego El preparar el alimento Estaban todos animados por el querer supremo Y formados sobre la solidez de la santidad Del puro amor Por eso De todos nuestros actos Del más pequeño Al más grande Salían alegrías Felicidad Bienaventuranzas inmensas Y nosotros Quedábamos de tal manera inundados Que nos sentíamos Como bajo una fuerte lluvia De nuevas alegrías Y contentos indescriptibles Hija mía Tú debes saber Que la divina voluntad Posee en naturaleza La fuente de las alegrías Y se deleita Cuando reina En la criatura De dar un acto suyo El acto nuevo continuo De sus alegrías Y felicidad Oh Cómo éramos felices Todo era paz Sumo unión Y el uno Se sentía honrado De obedecer al otro También mi querido hijo Hacía competencia Porque quería ser mandado En las pequeñas labores Por mí Y por el querido San José Oh Cómo era bello verlo En el acto En que ayudaba A su padre putativo En las labores del trabajo Verlo que tomaba el alimento Pero Cuántos mares de gracia Hacía correr En aquellos actos A favor de las criaturas Ahora Hija querida Escúchame En esta casa de Nazaret Fue formado en tu mamá Y en la humanidad de mi hijo El reino de la divina voluntad Para hacer don de él A la familia humana Cuando se hubiera dispuesto A recibir el bien De este reino Y si bien mi hijo Era rey Y yo reina Pero éramos Rey y reina Sin pueblo Nuestro reino Si bien podía Encerrar a todos Y dar vida a todos Estaba desierto Porque se requería Primero La redención Para preparar Y disponer al hombre A venir a este reino Tan santo Mucho más Que siendo poseído Por mí Y por mi hijo Que permanecíamos Según el orden humano A la familia humana Y en virtud Del fiat divino Y del verbo encarnado A la familia divina Las criaturas Recibían el derecho De entrar en este reino Y la divinidad Cedía el derecho Y dejaba Las puertas abiertas A quien quisiera entrar Así Que nuestra vida Oculta Durante tantos años Sirvió Para preparar El reino De la divina Voluntad A las criaturas Por esto Quiero hacerte Conocer Lo que obró En mí Este fiat Supremo A fin De que olvides Tu voluntad Y dando la mano A tu madre Te puedas conducir En los bienes Que con tanto amor Te he preparado Ahora Escucha Hija querida Otro don de amor Que en esta casa De Nazaret Me hizo Mi querido Jesús Él Me hizo Depositaria De toda su vida Dios Cuando hace una obra No la deja suspendida Ni en el vacío Sino que busca Siempre una criatura Donde poder encerrar Y apoyar Toda su obra De otra manera Habría peligro De que Dios Expusiera Sus obras A la inutilidad Lo que no puede ser Por eso Mi querido Jesús Ponía en mí Sus obras Sus palabras Sus penas Todo Hasta el respiro Depositaba En su mamá Y cuando retirados En nuestra habitacióncita Él tomaba Su dulce hablar Y me narraba Todos los evangelios Que debía Predicar al pueblo Los sacramentos Que debía Instituir Todo me confió Y poniendo Todo en mí Me constituía Canal Y fuente Perenne Porque de mí Debía salir Su vida Y todos Sus bienes A favor De todas Las criaturas O Como me sentía Rica Y feliz Al sentir Que ponía En mí Todo lo que Hacía Mi querido Jesús El querer Divino Que reinaba En mí Me daba Del espacio Para poder Recibir Todo Y Jesús Recibía De su mamá La correspondencia Del amor De la gloria Por la gran obra De la redención ¿Qué cosa No recibí De Dios Por no hacer Jamás Mi voluntad Sino siempre La suya? Todo También La misma vida De mi hijo Estaba a mi disposición Y mientras Quedaba siempre En mí Podía Bilocarla Para darla A quien con amor Me la pidiese Ahora Si hicieras Siempre La divina Voluntad Y jamás La tuya Y vivieras En ella Yo Tu mamá Haré el depósito De todos los bienes De mi hijo En tu alma Oh Cómo te sentirás Afortunada Tendrás una vida Divina A tu disposición Que todo Te dará Y yo Haciéndote De verdadera mamá Me pondré En guardia Afín De que esta vida Crezca En ti Y forme En ti El reino De la divina Voluntad Nosotros Continuábamos Nuestra vida En la quietud De la casita De Nazaret Y mi querido Hijo Crecía En gracia Y en sabiduría Él Era atractivo Por la dulzura Y por la suavidad De su voz Por el dulce Encanto De sus ojos Por la amabilidad De toda su persona Sí Mi hijo Era en verdad Bello Sumamente bello Apenas Había alcanzado La edad De doce años Cuando fuimos Según la usanza A Jerusalén Para la celebración De la Pascua Nos pusimos En camino Él San José Y yo Frecuentemente Mientras íbamos Devotos Y recogidos Mi Jesús Rompía El silencio Y nos hablaba Ahora De su Padre Celestial Y ahora Del amor Inmenso Que en su corazón Alimentaba Por las almas En Jerusalén Nos dirigimos Directamente Al templo Y habiendo Llegado Nos postramos Con la cara En tierra Adoramos Profundamente A Dios Y oramos Largamente Nuestra oración Era de tal manera Fervorosa Y recogida Que abría El cielo Atraía Y ataba Al celestial Padre Y por eso Aceleraba La reconciliación Entre Él Y los hombres Ahora Hija mía Te quiero confiar Una pena Que me tortura Desgraciadamente Hay tantos Que van a la iglesia Para rogar Pero la plegaria Que ellos dirigen A Dios Se queda En sus labios Porque su corazón Y su mente Están lejos De Él Cuantos Van a la iglesia Por pura costumbre Y para pasar Inútilmente El tiempo Estos Cierran el cielo En vez De abrirlo Y Como son Numerosas Las irreverencias Que se cometen En la casa De Dios Cuántos Flagelos No se podrían Evitar En el mundo Y cuántos Castigos No se convertirían En gracias Si todas las almas Se esforzaran En imitar Nuestro ejemplo Solamente Solamente la plegaria Que sale De un alma En la cual Reina La divina Voluntad Obra en modo Irresistible Sobre el corazón De Dios Ella es Ella es tan poderosa De vencerlo Y de obtener De Él Las máximas Gracias Ten por eso Cuidado De vivir En el divino Querer Y tu mamá Que te ama Cederá Tu plegaria Los derechos De su poderosa Intercesión Después de haber Cumplido Nuestro deber En el templo Y de haber Celebrado la Pascua Nos dispusimos A regresar A Nazaret En la confusión De la multitud Nos perdimos Yo quedé Con las mujeres Y José Se unió A los hombres Miré A mi alrededor Para asegurarme Si mi querido Jesús Se había venido Conmigo Pero no habiéndolo Visto Pensé Que Él Habría Permanecido Con su Padre San José Cuál no fue Mi asombro E inquietud Que sentí Cuando llegamos Al punto Donde nos debíamos Reunir Y no lo vi A su lado Sin saber Lo que había sucedido Sentimos Tal espanto Y tal dolor Que nos quedamos Mudos los dos Quebrantados Por el dolor Regresamos Apresuradamente Preguntando Con ansias A cuántos Nos encontrábamos Ah Díganos Si habéis visto A Jesús Nuestro Hijo Porque no podemos Vivir sin Él Y llorando Lo describíamos Él es todo Amable Sus bellos ojos Azules Los resplandecen De luz Y habla Al corazón Su mirada Golpea Rapta En cadena Su frente Es majestuosa Su rostro Es bello De una belleza Encantadora Su voz Su voz Su voz dulcísima Desciende Hasta el corazón Y endulza Todas las amarguras Sus cabellos Rizados Y como el oro Finísimo Lo hacen Hermoso Gracioso Todo es Majestad Dignidad Santidad En Él Él es El más bello Entre los hijos De los hombres Sin embargo A pesar De nuestra búsqueda Ninguno No supo Decir nada El dolor Que yo sentía Se recrudecía En modo tal Que me hacía Llorar Amargamente Y abría Cada instante En mi alma Heridas Profundas Las cuales Me provocaban Verdaderos Espasmos De muerte Hija querida Si Jesús Era mi hijo Él Era también Mi Dios Por eso Mi dolor Fue todo En el orden Divino Se puede De decir Tan potente E inmenso De superar Todos los otros Posibles dolores Juntos Si el fiat Que yo poseía No me hubiera Sostenido Continuamente Con su fuerza Divina Yo habría Muerto De espanto Viendo Que ninguno No sabía Dar noticias Ansiosa Interrogaba A los ángeles Que me rodeaban Díganme Díganme Dónde Está Mi querido Jesús A dónde Debo Dirigir Mis pasos Para poderlo Encontrar Ah Díganle Que no puedo Más Tráiganmelo Sobre vuestras Alas A mis brazos Ángeles Míos Tengan piedad De mis lágrimas Socorranme Tráiganme A Jesús En tanto Habiendo Resultado Vana Toda Búsqueda Regresamos A Jerusalén Después De tres Días De amarguísimos Suspiros De lágrimas De ansias Y de temores Entramos Al templo Yo era Toda Ojos Y buscaba Por todos Lados Cuando de repente Finalmente Con gozo Descubrí A mi hijo Que estaba En medio De los doctores De la ley Él hablaba Con tal Sabiduría Y majestad Que cuantos Lo escuchaban Permanecían Raptados Y sorprendidos Al solo verlo Sentí Que me regresaba A la vida Y rápido Comprendí La oculta Razón De su extravío Y ahora Una palabrita A ti Hija Queridísima En este Misterio Mi hijo Quiere darnos A mi Y a ti Una enseñanza Sublime Podrías Acaso Suponer Que él Ignoraba Lo que yo Sufría Todo lo Contrario Porque mis Lágrimas Mi búsqueda Mi crudo E intenso Dolor Se repercutían En su corazón Sin embargo Durante Aquellas Horas Tan penosas Él Sacrificaba A su divina Voluntad A su propia Mamá A aquella Que él Amaba Tanto Para Demostrarme Como también Yo Un día Debía Sacrificar Su misma Vida Al querer Supremo En esta Pena Indecible No te olvidé Querida Mía Pensando Que ella Te habría Servido De ejemplo La puse A tu Disposición A fin De que También Tú pudieras Tener En el momento Oportuno La fuerza De sacrificar Toda cosa A la divina Voluntad En cuanto Jesús Terminó De hablar Nos acercamos Reverentes A él Y le dirigimos Un dulce Reproche Hijo ¿Por qué Nos has hecho Esto? Y él Con dignidad Divina Nos respondió ¿Por qué Me buscaban? No saben Que yo he venido Al mundo Para glorificarlos A mi padre Habiendo Comprendido El alto Significado De tal Respuesta Y habiendo Adorado En ella El querer Divino Regresamos A Nazaret Hija De mi Materno Corazón Escucha Cuando extravié A mi Jesús El dolor Que sentí Fue muy Intenso Sin embargo A este Se agrega Todavía Un segundo El de tu Mismo Extravío En efecto Previendo Previendo Que tú Te habrías Alejado De la Voluntad Divina Yo me Sentí Por un Tiempo Privar Del hijo Y de la Hija Y por eso Mi maternidad Sufrió Un doble Golpe Hija 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 Mía Cuando estés A punto De hacer Tu voluntad En vez De la De Dios Reflexiona Que abandonando El fiat Divino Estás Por extraviar A Jesús Y a mi Y por precipitarte En el reino De las miserias Y de los vicios Mantén Entonces La palabra Que me Diste De permanecer Indisolublemente Unida a mi Y yo te Concederé La gracia De no Dejarte Jamás Dominar Por tu Querer Si no Exclusivamente Por el Divino El alma Mamá Santa En tus Brazos Me abandono Soy una Pequeña Hija Que siente La necesidad Extrema De tus Cuidados Maternos Ah Te pido Que tomes Mi voluntad Y la Encierres En tu Corazón No me La des Más Para que Puedas Ser feliz Viviendo Siempre De voluntad Divina Así Te confiaré A ti Y a mi Querido Jesús Mamá Yo tiemblo Pensando En los Abismos En los Cuales Mi Voluntad Es capaz De precipitarme Por causa Suya Yo puedo Perderte A ti Y puedo Perder A Jesús Y todos Los bienes Celestiales Mamá Si tú No me Ayudas Si no Me Ciñes Con la Potencia De la Luz Del Querer Divino Siento Que no Me Es Posible Vivir Con Constancia De Voluntad Divina Pongo Pongo Por eso Toda Mi Esperanza En Ti En Ti Confío De Ti Todo Espero Así Sea Florecita Hoy Para honrarme Vendrás Hacer Tres Visitas A la Casa De Nazaret Para Honrar A la Sagrada Familia Recitando Tres Páter Ave Y Gloria Rogándonos Que Te Admitamos A Vivir En Medio A Nosotros Para Compadecer El Dolor Inmenso Que Sentí Durante Tres Días En Que Permanecí Privada De Mi Jesús Jaculatoria Jesús María Y José Pónganme A Vivir En El Reino De La Voluntad De Dios Mamá Santa Haz Que Yo Pierda Para Siempre Mi Voluntad Para Vivir Solo En El Divino Querer